Amor No digas más palabras por favor Esta herida de tus besos se cerró Es un adiós Fue un error Estoy viviendo en la frescura del dolor Por darte todo lo que nunca se me dio Ya no hay amor Me atrevo a decir Que siempre seré quien va a amarte Tanta es la verdad que te dejé Quisiera saber Cómo volverán a conquistarte Si te llenan de rosas Si te hablan de amor Si te dan su corazón Fue un error tenerte enfrente Y entregarte esta canción Seré valiente hasta mi muerte No quiero estar con condición Vivir sin miedo a mi presente Que ya el pasado terminó Me encontrarás siempre sonriente Todo esto fue Solo un error Y fue un error haberte entregado Todo sin condiciones ni mentiras Pero nunca me supiste valorar Así suena Leonel Hernández Me atrevo a decir Que siempre seré Quien va a amarte Tanta es la verdad Que te dejé Quisiera saber Cómo volverán a conquistarte Si te llenan de rosas Si te llenan de rosas Si te hablan de amor Si te dan su corazón Fue un error tenerte enfrente Y entregarte esta canción Seré valiente hasta mi muerte No quiero estar con condición Vivir sin miedo a mi presente Que ya el pasado terminó Me encontrarás siempre sonriente Todo esto fue Solo un error Leo, 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 Leo